¿Qué tal amigos? ¿Qué está viendo Telemundo 40? Soy Mayra Galván para invitarlos a que se comuniquen, porque si usted necesita ayuda para escoger su plan de seguro médico de bajo costo, bajo la ley Obamacare, ya se acerca la fecha límite y usted puede contactar a la agencia Insurance Advisor, compañía local independiente que se encuentra contestando a sus preguntas en este momento. Llame ahora al 956-425-3535 y ellos le pueden ayudar en este momento. Es el tiempo de que usted decida cuál es la mejor opción, no solamente para usted, sino que también para su familia. Así que puede llamar ahora mismo para resolver sus dudas al 425-3535 y recuerde que esto forma parte de la línea de ayuda de Telemundo 40. A comunicarse, le recuerdo, 425-3535 es el número que tiene que llamar en este momento para que representantes especializados puedan resolver a todas sus preguntas. Gracias. 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 Gracias.